¿Hace ya un mes? Un mes Más de un mes porque estuvimos ocho días en Mexicali Como cinco en Mexicali Vamos a ver más acá para ver la... ¿Por qué no se lo dices tú? ¿No? ¿No? ¿La puerta? ¿Cuál es el punto que vamos a hacer? ¿Por qué no se va bien con ellos? Bueno amigos, estamos ya en la partida Por el Paz Está muy buena esta partida Porque el que pierda ya va a quedar fuera Los dos son unos muy buenos jugadores Ya Parizábal había perdido una El juego de ganador lo pierde Manuel Cortés Y ahora se enfrentan ellos dos Así que buena, buena partida ¿Qué opinas de esta partida, amiga Adriana? Pues que está reñida Por las dos partidas anteriores Que yo vi, los dos juegan muy bien Entonces, pues que gane el mejor Bueno, le va al que gane mejor Esta Adrianita ¿Qué hora está aquí organizando? Yo le voy al mexicano Obviamente Le vas al mexicano ¿Cómo estás? Está bien, bien aquí Le va al mexicano Dice Adriana Adriana Rodríguez Que estaba aquí organizando También el torneo Yo no sabía que era su organizadora Y buena, ¿eh? Cuando quieran contratar A Adriana Rodríguez también La vez pasada Mi prueba piloto Como organizadora Fue con Héctor Barroso Allá en Irapuato Y también con Miriam He organizado torneos Entonces, pues de ahí Ya dije Bueno, está bien No me ha salido tan mal No, pues no Por si las mujeres son más Son más estrictas En su trabajo Oscar Herrera Saludos, amigo ¿Cómo estás? Oscar Estrada Miguel Ángel Jiménez Facos Llanes Andrés Salazar Aquí en Libana, amigos Esta partida está buenísima Buenísima Porque Este jugador Poblano Cortés Es de los duros Vamos a ver que nos Cómo nos va en esta partida Saludos a Oscar Estrada Víctor García Javier Ramírez Saludos, amigo ¿A quién le va, amigo? Sandoval Maestro Manuel Cortés Es un gran jugador Y puede llegar a ganar La partida Muy fuerte Está bien Estamos aquí En la partida El amigo Manuel Cortés Gran jugador De muchos años Lleva una gran partida En contra del maestro Miguel Almaraz Un partidazo Quiso sacar A todo lo que daba El maestro Almaraz Que no está fácil Para Casquillo Nada fácil El maestro Cortés Sabe mucho Tiene buen conocimiento Y es un jugador Muy fuerte De años Cuauhtémoc Pineda Ruiz El maestro Miguel Almaraz Ya pasó en primer lugar De su grupo Gana Casquillo Maestro Elías Brandon Lee Saludos Parcero Carlos Elías Víctor García Estamos aquí Son Ramón Sandoval Javier Ramírez Un saludo Charly Saludos También a Ramón Javier Ramírez Gracias Arturo Sikairos Va a estar duro El maestro Miyagi Es durísimo Es durísimo Si hablamos de técnica De conocimiento El maestro Manuel Cortés De Puebla Es un jugador Más fuerte Que Casquillo Si hablamos De eficacia De personalidad De jugador internacional Pues el maestro Casquillo No necesita presentación Pero Manuel Cortés Es un Gran jugador No de ahora De muchos años Agarra bien Agarra bien Hizo una buena penetración Un buen juego Y se queda un poquito Poquito corto Enrique Pinzón A 30 caramolas Buenas noches ¿Cómo va? Taborda Brandon Lee Si anda jugando Ahí el amigo Roland Taborda Está jugando Por su pase Rolantagorda 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 Si yo también le dije Yo no iba a jugar ¿Cómo está jugando Rolantagorda? Estoy cansado Amigos Por eso no quería Jugar hoy Bueno no quería Jugar el torneo Aparte el desgaste De estar transmitiendo Es muy fuerte También Pero ya Lo he hecho Huchusta Tommy Mayerola Ya le escribí Para ver El catálogo De Cacos Tommy Mayerola Si Bueno ahorita No lo he visto Pero ya Ya este Acepté tu invitación Al Face Casquillo ¿Por qué no participó En Los Ángeles Y en Las Vegas? No lo sé amigo Sergio Jim Rivera Si está gorda No Jim Rivera Una arepita Una arepita Banderas colombianas Yo creo que lo veo Un poco desnutrido A la alta borda Si yo también Lo veo desnutrido Allí como que Como que le hacen falta Unas semitas Oye esas semitas Yo no había visto Unas semitas tan grandes Muy sabrosas Pero yo no Yo no podía comer Ni una Yo creo que la mitad Y la otra mitad La dejé Me la comí Ya en la noche Pero tragorda Ya iba por la tercera Y no engorda Eso es lo que tú dices ¿Cómo no engorda? Tres semitas Increíble Hagan de cuenta Que es una torta cubana Con todo y todo Pero pónganle La torta cubana Al doble de todo Esa semita Está muy doradita Muy crujiente Muy sabrosa Y vean nada más Al maestro Cortés Otra caramola más Y está Y ya Sí Nada más muy fuerte El maestro Cortés Es muy fuerte Para nuestros Para nuestros amigos Colombianos Que no conocen El villar mexicano Tenemos Muchos jugadores muy buenos En todas las partes Del interior de la república Es un país De mucho villar De mucha tradición Tenemos Varios campeones del mundo En los últimos años No se han hecho buenas cosas Sí Campeón del mundo Joe Chamaco Dos veces reconocido Por la Unión Mundial del Villar Y este Y Pedro Eugenio Mapomet Igual Dos veces campeón del mundo De origen francés Igual Tornillos reconocidos Por la Unión Mundial del Villar Y Joe Joe Chamaco Pues fue cinco O seis veces campeón del mundo Pero solamente Dos son reconocidos Por la Unión Mundial del Villar Roberto Rojas En un deporte de fantasía De Villar artístico Y tenemos Varios terceros lugares El doctor Arturo Boné Tercer lugar En Egipto Y Luis Miguel Ávila Que en paz descanse Tercer lugar En Luxemburgo 2001 Carambola De Manuel Cortés Y otra carambola más Sí En los últimos años No se ha hecho bien La verdad En lo federativo Muy poco apoyo Pero hay grandes jugadores Grandes jugadores Y sigue habiendo No han salido Otras camadas Tan buenas Como en otros años Pero en Colombia Se han hecho muy bien Las cosas En los últimos años Y esta es la prueba Que tienen Veinte Treinta jugadores De primer nivel El cabo de fondo El vestido de negro Parece A la bola ocho ¿Qué pasó? ¿Qué pasó amigos? Ya se están llevando Muy duro Con Roland Y el maestro Cortés Se va un poquito Probe de hacer Una arepita Seis a cero Ganando El maestro Cortés De Puebla Puebla De Los Ángeles Jorge Flores Sí También el maestro José Paniagua Fue tercer lugar En una copa del mundo Y ocho veces Campeón puenoamericano Pues Miguel Ávila Ya lo habíamos comentado En Luxemburgo 2001 Y el maestro Paniagua Fue en una copa del mundo La referencia De las copas del mundo Es que puede haber Diez copas del mundo En un año Y el mundial Solamente es uno Al año Y tiene que ser Totalmente avalado Por sus federaciones Pero gran médico Del maestro Paniagua El maestro José Paniagua Una leyenda Del billar mexicano Carambola Del amigo Manuel Cortés Esa no es una arepa Es una semita Una semita poblana Semita poblana Con todo 7 a 0 7 a 0 7 para el maestro Cortés Cero para el maestro Casquillo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias La primera carambola Para Heriberto Aristizabal Y ya está en la número 1 Y sigue tirando El maestro Aristizabal 7 a 1 ¿Cuántos jugadores Hay en este torneo? Estaban programados 128 Al parecer No nos va a llegar A la meta De los 128 Y ya está en la número 1 Y ya está en la número 1 Y ya está en la número 1 Falla en este momento El maestro Cortés Y lo sigue llevando 7 carambolas a 1 ¿Y si le queda? ¿Si le queda? Carambola para Cortés Y está en la número 8 Saludos al amigo Manuel Plata Villar del Bosque Otro buen tome de bola Y se va a quedar corto El maestro Cortés Y se queda corto El maestro Cortés Buen tome de bola Vamos a ver Vamos a ver Si alcanza a salir Carambola Vamos a ver Vamos a ver Y alcanza a salir Llega bien Carambola Para el maestro Casquillo Que está llegando La carambola Número 2 Estamos aquí En Club Padrinos En la Agrícola Oriental Muy cerca del aeropuerto Muy cerca del Metro Puebla De Añil Ah, qué buena carambola Dos carambolas Carlitos ¿Cómo ves? Aristizaba Toda la rotación Que le metió Yo pensé que no iba a salir Y mira Este jugador Empieza Empieza a hacer carambola Si nadie lo para ¿Manejará algún sistema Al amigo Casquillo? Creo que él no maneja El sistema Todos sus Sus golpes Son de Ya los tiene hecho Son Son jugadores Que ya son Son líricos 8 a 3 Ganando El maestro Cortés Son jugadores De golpes A veces Como dicen El sistema No lo es todo Pero mira Ese Cortés Duro Ah, sí Cortés Muy duro Muy duro Julián Molina ¿Cómo estás? El Salsero ¿Cómo estás amigo Salsero? ¿Qué crees que perdí Mi pase 30 a 29 Y Carlos también perdió? Sí Nos fue mal El cansancio Nos ha El cansancio Nos ha Este Nos ha hecho Estar Ahorita estamos en En un proceso De recuperación Yo lunes Y martes La verdad Me la pasé Dormiendo Todo el día Y hasta Se me cayó Una maceta En mi dedo Me cayó En el pie En el pie Y el dedo Gordo Lo traigo Bien inflamado ¿Qué colombianos hay? Pues ahí estamos Viendo a uno Mañana faltan otros Mañana falta Arley Castrellano Y Arley Castrellón Los dos van a estar Jugando mañana Y también entra El ecuatoriano Luis Abeida Y Ronald Tragorda El que ven allá Al fondo Maestro Tragorda ¿Y qué crees Que me dijo Que hola Ya tiene Muchos compadres En México Pues nada más Va por la comida Enrique Pinzón Es empírico Ah ok Sí Lo habíamos notado Saludos amigo Tony Hernández ¿Cómo estás? UEC Presente Con México Y Tony Hernández Carlos Andrés Te preguntan ¿Cuál es el top 5 De jugadores colombianos? Híjole Está muy dura Dura la Está muy dura La La respuesta Tienen muchos jugadores Muy buenos Pero entre los 5 Que yo últimamente he visto Les puedo decir Que está El maestro Pedro González El JJ Guernay Cataño El maestro Henry Díaz Henry Díaz Y este Morales Daniel Morales Nada más Para decirle Algunos Porque Me pasaré Una lista Como de 40 Pero Creo que Son ahorita Los Los más Constantes Buenas noches Lo más fuerte Es Vera Y no Hay muchos más fuertes También Y Vera También va por ahí Y luego De repente Yo veo muy fuerte También a Alexander Salazar Por allá También A JJ Si de verdad Se me había pasado Robinson Es que Es una Es una gran cantidad De jugadores A veces Se nos van Se nos van Algunos Pero Si por lo menos Yo nombraría De 10 Es al top Así que Tiene ahorita Colombia En buena En buen nivel Faltaría Alexander Hay muchos Pedro González También Si Pedro González Estaba entre los Pero Alex Salazar Uno de los Juegos Tercer lugar Una copa En un mundial Alex Salazar Ese tiene más mérito Por ser un mundial Es lo máximo Saludos a todos Nuestros amigos Allá En Colombia La verdad Que hay que Felicitar a los Amigos Colombianos Están muy bien Apoyados por la Federación Tienen buenos Patrocinios El amigo Henry Los apoya Bastante De Mesas Gimar Bastante Ya me tocó Verlo Y es algo Bueno Y Se necesitan Más y más Patrocinadores Así Maestro Vera Al parecer Juega el día De mañana Mandamos un saludo Al amigo Cris Muñoz De Zona Carambulera No se me acercaba Y no tenía la confianza Pero Nos pidió un micrófono ¿Verdad? Y le presté Mi micrófono Uno no sirvió Y le presté Mi otro micrófono Aquí no tenemos Envidias amigo Carlitos Al contrario Nos da gusto Que más páginas Vayan creciendo Si así deben ser Hay que crecer Como deporte Como el pachón De la mesa Del fondo ¿Cuál pachón? Amigos No sé cuál es El del fondo Polián Molina Será que Castillo Alí en Castrillón Y los demás Que están en México No van a nacionales En Cali Porque pueden estar Suspendidos No Eso de las suspensiones La verdad Yo no sé No sé ni cómo Esté la cosa Pero todos Todos son unos Tremendos jugadores Mira la máxima potencia Juvenil No va a venir a jugar La máxima potencia Juvenil Oye Y hablando de potencias La máxima potencia Va a tener que esperar Su pase Le ganaron Le ganó El amigo de Puebla Alex ¿No? Alex le ganó A la máxima potencia Al maestro Alejandro Peñalos Ahora va a tener que esperarse Tragorda No está gorda Estragorda Rubén Castillo Saludos amigo Rubén Castillo No aquí Aquí no decimos mentiras Rubén Castillo Así se habla Saludos amigo Rubén Castillo Esta página No nos dedicamos A fantasear A nada Carlos Andrés Si hay muchos jugadores Muy buenos Muy muy buenos Pedro González Si no no Yo puedo Más o menos Mencionar unos 25 30 jugadores De gran nivel También Arley Arley Montoya El famosísimo Chavo También es uno de los grandes Hay muchos Muy buenos jugadores Ha crecido bastante El billar colombiano Y eso es Digma de aplaudirse El número uno Robinson El número dos Sin duda Pisa Híjole Pisa ya No lo veo tan Es muy fuerte Pero les comento Que hay muchos jugadores De gran nivel O sea Es como en México No podemos decir Un número uno Un número dos Un número tres Aquí en México Hay diez Excelentes jugadores O quince Más o menos Y no podemos decir De esos quince Quién es el número uno A lo mejor podemos decir Un top cinco Pero no Asegurar que hay Un número uno Qué bonita carambola De casquillo Heriberto Aristizaba Renversé Yo tuve un renversé Para ganar Y no lo pude hacer Me pasé un poquito Lo tiré con sistema Y creo que le dio Un poquito de más Y se me agarró Un poquito de más De Más de efecto Y la garra perfecta El maestro Castillo Heriberto Aristizaba Arley Montoya El Chavo Arley Galeano Arley Castrillón Casquillo Pisa Alexander Salazar Robinson Morales JJ Grandes jugadores Fíjate que Uno de los que nos siguen Me comentó Que en una de las páginas Estaban dando Una información Muy falsa Sobre los jugadores Ya me imagino Quien no Pero Pero Eso no se debe de hacer Imagínate Tú Te engañan Con una información Y te quedas con ella Hay que hablar Lo que es Dentro del billar Si no sabemos nada Hay que preguntar O hay que investigar Si ustedes nos preguntan algo La verdad que mejor Lo investigamos Antes de darle Una respuesta errónea No por querer ganar audiencia Queremos Vamos a querer contestarles Fantasiosamente ¿No? O sea que Hay que Hay que ser Más claridos En lo que decimos No hay que engañar A la A nuestros seguidores ¿Qué información era Carlitos? Así nomás me dijo Ya van varias veces Que Van varias veces Que ve eso Y puras informaciones Falsas Hasta me dijeron Que lo habían de poner A A estudiar Lo que está diciendo Eso sí es importante Que todo lo que digamos Sea veraz Yo me fijo mucho en eso Trato de hacerlo Lo mejor posible Puedo equivocarme Obviamente Pero Una vez dije una información Incorrecta Y a la otra transmisión Luego lo corregí Lo corroboré Y me quedó la duda Y lo corroboré Y lo tuve que desmentir No era algo tan equivocado Pero Sí nos lo estaba diciendo Totalmente veraz Los hermanos Carihuacos También son muy buenos Los Carihuacos Son los Los Montoya ¿Verdad amigo Willy? Walter Arias Lorenzo Lamas Forest Tennis Está jugando Con Pantimedias del Sol Miren que bonito Tome de bola Casquillo Ariberto Aristizabal Y Carambola Amigos Y tengo invitaciones Para ir a Estados Unidos Norte Sur Y ya en Colombia Para estar transmitiendo Directamente Con Ramón Sandoval Y Villar Online Daniel Morales Luis Martínez Ay cara Una repita Una chimbita Henry Díaz Andrés Daniel Morales Luis Hernández Henry Díaz Andrés Pizarro Una pregunta ¿El colombiano ¿El colombiano Taborda es maestro O qué categoría es? Dice el amigo Carlos Elías Que es segunda Pero sale con tres Comiendo es maestro Sale con tres Carambolas Aquí las personas Que salen con tres Carambolas Son primera fuerza Pero Para Carlitos Y un servidor Es como Cuarta femenil Ah pero Pero comiendo Tira diez mil Tragorda Tira Tira diez mil Comiendo Don Peter y C Espinosa Pérez ¿Qué pasó con el sistema Que ibas a compartir? Recuérdame amigo Más culto Y verás Saludos Máster René Benítez Cuando eres culto Y verás Pues eso No hay necesidad Decirlo Pásala para acá Fíjate que también También me pasó Algo curioso Ramón También me pasó Algo curioso Que Que salió uno Que sabía mucho Y que dije Ah bueno Sabes mucho Que nosotros Estamos equivocados Bueno te invitamos A narrar Pero tú me vas A decir Lo que sabes Si es que eres Si es cierto Lo que estás diciendo Y nunca Se atrevió Fíjate Nada más les gusta Como diciendo Hablar Pero a la mera Hora de la verdad A la mera Hora de la verdad Pues les da Les da temor ¿No? Los desenmascaras ¿No será el de los 510 sistemas? No No te puedo decir tu nombre Porque La verdad Hasta da pena Luego hablar con ellos Saludos amigos Saludos amigos de la zona carambolera Aquí con el amigo Cris Muñoz Dice No Ni tú Ni tú Ramón Sabes nada Nomás hablan por hablar Le digo Pues vente tú Que sabes mucho A ver Vamos a ver Todo lo que sabes A ver Siento que dices Que sabes mucho Le digo Pues en primera Dices que sabes mucho No te sabes Ni parar Exacto A veces por lo básico No empezamos Hay que decir O sostener lo que decimos Con hechos también Yo puedo decir Que tiro 10 mil Pero si tiro 500 Valió Pero 10 mil Hablando Porque con hechos Nada Pero bueno Estamos aquí Apoyando Zona carambolera 14-12 Ganando Heriberto Aristizabal ¿Qué tal amigos De zona carambolera Y vieron Racisco Laguna Salinas Anda por mil Paltas Ahora falta Un buen jugador 14-13 Ganando Heriberto Aristizabal De relación mil Paltas Saludos amigos De zona carambolera Estamos haciéndole aquí El quite Al amigo Cris Muñoz Que va a jugar Su partida Por el pase El amigo Cris Muñoz De Puebla Saludos para el amigo Pirata Martín Caliendo Un saludo Alejandro Reyes Saludos Aquí Desde el Club Padrinos En la Ciudad de México En la Agrícola Oriental Dice ¿Qué pasó Con un narrador Que te... No Ya ni lo mencionamos Amigo Ya Eso es Este Tema Hemos olvidado Porque Acuérdense Que esta página Estaba Estaba decayendo Pero por eso Nos dimos cuenta A tiempo Otra carambola más Para Heriberto Aristizabal Aquí En el Club Padrinos Está jugando Por el pase En contra del maestro Manuel Cortés Ahora 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 si hay un buen Narrador Este si es buen Narrador El maestro Ramón Sandoval Era como de esas Este Como dicen Las Eran más Los más codiciados Que hemos encontrado El maestro Sandoval Ya hasta te andan peleando Por irte a A comentar A otras páginas Ramón Si De hecho pues Lo que muchos no saben Es que yo Empecé transmitiendo De Ramón Sandoval Y luego ahí Le echaba un quite Al amigo Sergio Lamadrid Pero si No tengo un ego alto Y por eso es que No tengo una página propia Que lo puedo transmitir Desde Ramón Sandoval Desde Carlos Elías Villar Online No pasa nada O Villar es Tierra Nueva Y luego no te querían Prestar el micrófono ¿Te acuerdas? Primero me decían Que era su ídolo Y ahora ya Después ya no me querían Prestar el micrófono Ahí tengo los mensajes El precio de la fama Saludos amigo Mario Corona El amigo Chris Se fue a jugar Y ya está jugando Por el pase Va a empezar Chris Muñoz Va a jugar Va a jugar Por el pase Diecinueve Ariberto Aristizabal Hizo un tiro De cinco carambolas Y catorce De Manuel Cortés Que no está muerto No está muerto Es un gran jugador Y se le alcanza A ir increíblemente Pasa por ahí Sí ¿Por dónde se le fue? ¿Por dónde se le fue Al maestro Al maestro De Puebla Javier Javier Ramírez No, me acuerdo Cuando no te prestaba En el micrófono Que decían No, no, no Mío, mío, mío Como esa película Del Señor de los Anillos No soltaba para nada El micrófono Yo creo que tenía Tenía como la idea O la presunción Que tú ibas a Hacer de los mejores Por eso no te lo prestaba Ramón Salúdame Alaya Chila De rojo ¿Cuál de rojo? Un saludo Big Puebla Del León Guanajuato Salud Nos recordamos Que también estamos Apoyando aquí En la narración A nuestros amigos De zona carambolera De Puebla Ya les dimos El marcador Va 19, ¿qué? 19, 14 19, 14 Y ya va ahora Arriba El maestro Aristizábal Estamos aquí Jugando En la El torneo Es aquí En la ciudad De De México Amigos Rebileal Saludos ¿Qué golpe Acaba de dar El maestro Aristizábal Cañonazo Raro ver Que tiene unos golpes Así Aristizábal Marcador 19 A 14 Arriba El maestro Aristizábal Ya Ah, por cierto Les quiero dar las gracias A todos los que nos están viendo Porque llegamos Llegamos el día de hoy A 31 mil seguidores 31 mil seguidores Ramón Cuando Andamos en Yo me había atorado En 4 mil Ya sabrás por qué Luego, luego Y no llevo ni 10 meses No llevo ni 10 meses Transmití Carlitos Saludos Felicitaciones Para mí Carlos Elías Pero en esa época Dios Dejé de transmitir Porque había bajado mucho de nivel Y le comenté a Carlitos Que iba a dejar de transmitir Unos meses Y ahí fue donde entró Aquí el innombrable Yamil Rivera Saludos Maestro Ramón Ahí en Familia Villarista Amigo Yamil Rivera De zona Caramolera Estamos Puedes descargar el archivo Hay dos archivos En PDF Y dos bonitos Libros Y te pueden servir bastante Para si quieres entrar Al mundo de los sistemas Saludos Saludos Máster Ramón Carlos Y que los Elías David Leal Saludos 19 14 Ganando Casquillo Aristizabal Si hay una partida De compromiso Se las pasamos Si no Ya será la última partida Que les transmitamos Vamos a ver Al maestro Casquillo Que tiene que agarrar Una bola Penetrada La agarra bien Buena ejecución Y carambola Y hasta en las 20 Que Heriberto Aristizabal Casquillo Que quiere ganar Esta partida Y pasar en segundo lugar De su grupo Heriberto Aristizabal Si creo que ya Ya agarró su ritmo El maestro Aristizabal Y Manuel Cortés Ya se asentó Ya no vemos que Que haga ninguno Está fallando muchas fáciles También Manuel Cortés Saludos Saludos Juan Saludos amigo Jamie Rivera Saludos Maestro Ramón ¿Qué dice? Pregunta de qué? Ah de libro Ya se lo leí Ya dijimos Estamos comentando También apoyando La zona carambolera Viene desde Puebla Le toca jugar Y pues ahí Le estamos echando La mano también Como a todos los que Nos piden el favor A veces de echarnos La mano unos a otros Así estamos ahorita Qué buena jugada De casquillo Es el modo Que digas que no fue Ramón La tenemos de frente Mañana siguen los grupos Y el viernes Muertes Súbita Mañana entra a jugar Los colombianos Arley Castrellón Y Arley Galiano Y también el ecuatoriano Luis Aveiga Muy buena Muy buena Está este torneo Torneo internacional Sí prácticamente Es un torneo internacional Amigo Carlitos Realmente Para que sea un torneo internacional Tiene que ser un torneo Convocado por federaciones Pero como vienen jugadores De otro país Se le llama también internacional Hizo dos carambolas más Y está en la número 23 Heriberto Recizaba A solamente Siete carambolas De ganar Y pasar En segundo lugar De grupo Saludos para los amigos De zona carambolera Estamos haciendo una transmisión Sublimontánea Por el amigo Cris Haciéndole el favor Ya dimos la vuelta En zona carambolera Para que puedan ver La partida del amigo Cris Está jugando Contra René Bruno De la Progar Aquí en Azcapotzalco Recuerden amigos Soy su amigo Ramón Sandoval Y también El amigo Cris No tenía la confianza Me pidió Roland Le dijo que no había problema Conmigo Y le prestamos un micrófono Que no sirvió Y ahorita le presté Otro Sí, muchas gracias Otro micrófono Prácticamente nuevo Y está funcionando Bastante bien Aquí Con el amigo Cris Muñoz Zona carambolera Villano Line New Edge Arnulfo Álvarez Hola Vi Si ganó Y perdió Benny Benny No sé si perdió Ahorita lo checamos También es de la Progar René Bruno Juega muy bastante bien Y el amigo Cris También tiene un buen nivel Y es una buena partida Vamos a ver El Alberto El amigo Manuel Cortés Ya se quedó estancado No está haciendo ya carambolas El amigo Manuel Cortés Buen tiro Buen tiro Va a ser carambola Para el maestro Heriberto Aristizabal Y carambola Heriberto Aristizabal Que juega con una playera De Roland Taborda Roland Roland Huecas Patazuc Un saludo para el amigo Chuponcito El amigo Salinas Ahorita pasamos una Pasamos el pase De De la máxima potencia Ahorita Si terminamos esta Nos esperamos Para pasar esa Partida De la máxima potencia Salud A Silvete Estalón Que estás limpiando La mesa Saludos para el amigo Martín Galindo De zona carambolera Silvete Estalón Silvete Estalón A Rampo Si hay las palabras Echarse la mano Unos a otros Como debe ser Si no para que se alquilan Alquiler Sneijer Cardona Saludos cordiales Todavía no Olvido la partida De impacto Del maestro Javier Zamora Contra el maraz Fue una gran partida 40-39 ¿Cómo va Manuel Cortés? Va en la número 14 Y en la 26 Está el maestro Aristizábal Buen tiro Ya no le alcanza A llegar El maestro Manuel Cortés Y está estancado No ha podido Hacer carambolas Y el maestro Aristizábal Ya le sacó Más de 10 De ventaja Buen tiro Quita el choque Y se alcanza a ir Se alcanza a ir Ya que se vayan a su país Dice Figueroa Hugo Saludos amigos Panchito desde Guadalajara Panchito Chiles Francisco Pérez ¿Cómo estás amigo Panchito? Ya no te he visto por allá Amigo Panchito Vamos a ver al amigo Manuel Cortés A ver si alcanza a salir Y alcanza a hacer carambolas Porque ya está totalmente Estancado Buen tiro Buen tiro Pega en el diamante Número 2 Recorrido exacto Y la suerte Le puede dar Carambola Para Manuel Cortés Que también sabe hacer Buenas series Carlos Cruz Saludos desde Naucalpan Estado de México Atentamente Calucha ¿Cómo estás Calucha? Tú fuiste uno de los culpables Calucha No, no es cierto Es el otro Calucha Omar Camarena Harta borda Creo que he perdido Otra carambola más Para el maestro Cortés Y está llegando A la número 16 O 17 Ya no alcanzo a ver ahorita Sí, el amigo Manuel Cortés Es un jugador De cierre Y puede hacer buenas series Lo vimos contra el maestro Miguel Almaraz Otro excelente tiro Mira qué bonita jugada Ahí va a ser otra carambola más Ya está estancado Ya está acercándose Lleva 3 Y está en la número 18 Al parecer Oliver ¿Cómo van? 7, 14 Y 3 que lleva Está Y alcanza Alcanza Otra carambola más 4 Está en la número ¿Cuántos lleva? 4 4 Y 14 18 18 18 A 26 Una semita poblana Chino Olivares pasó En primer lugar Amigo Guillermo Rosas El famosísimo Chino Olivares El famosísimo Chino Olivares Buen tiro Buen tiro Otra carambola Para el amigo Y se alcanza a ir Tenía la número 5 Pero ya está en la número 18 Carlitos Ya al final de la partida Vamos a olvidar la pulga En Chimalhuacán Estado de México Saludos maestro Felicidades por sus excelentes transmisiones Orlando Espinosa Gracias amigo Orlando Gracias amigo Orlando Saludos Vasquillo Está jugando mal Ya no está jugando tan mal La máxima potencia La máxima potencia Alejandro Peñalosa Está a punto de jugar Para poder pasar En segundo lugar de grupo De ese grupo pasó Alejandro Vázquez De Club Loros Guillermo Rosas Orlando Espinosa Saludos maestro Felicidades por sus excelentes Gracias amigo Orlando Espinosa Estamos aquí también apoyando A Zona Carambolera Puebla presente Club Loros presente Villar 49 presente Aquí en la Agrícola Oriental Al oriente Muy cerca del aeropuerto En la Ciudad de México Francisco Pérez ¿No? Están muy mal en Mirandilla Luis Noreyev Esos Mirandillas son muy malos Guillermo Rosas De Zona Carambolera 26 a 18 Ganando Heriberto Aresizábal Al maestro Manuel Cortés De Puebla Michael Brown Michael Burrows Sí Es de pase Ahorita pasamos El de la máxima potencia Ahorita pasamos La máxima potencia Para ver cómo sale No se le pongo Por el pase Buen tiro Pasa, pasa Y no Acasa a hacer Carambola Pero de dos bandas Y el maestro Aristizábal puede terminar En estos momentos Sabemos que Le queda la Carambola Y puede hacer Una serie de cuatro Y estaría llegando A 30 Carambolas Francisco Núñez Ramón Muy probablemente Sí Y una pifia Para Heriberto Aresizábal Luis Noreyev Le puedes mandar Un saludo A hijo Iker Está viendo La partida Conmigo Un saludo Para el amigo Hijo Para el Iker Iker De Nuryerev Saludo Luis Noreyev Está viendo La partida Con su hijo Iker El marcador De Cris Muñoz Ahorita le decimos Al parecer Va perdiendo Va empezando La partida En 7 a 3 Va perdiendo Zona Carambolera Ayúdennos A compartir También Aquí en Villar Online Zona Carambolera Haciéndole aquí El paro Al amigo Cris Muñoz No se animaba A pedirme El micrófono Yo creo que Pensaba Pensaba Que era de otra manera No sé Pero le presto Un micrófono Que es nuevo Y no funcionó Tenía mucha interferencia Y luego le presté Otro que también Es un poquito Casi nuevo Semi nuevo Y este funcionó Bastante bien No De que amigo Luis Nureyev Buena vibra Para todos ustedes Amigo Luis Nureyev Jugada A doble vuelta Le quita bien El choque Buen emplazamiento Y va a ser Carambola Para Casquillo Ariberto Arizizábal Y se coloca Ya prácticamente 23 carambolas Del triunfo En contra De uno De los jugadores Muy fuertes Del torneo Manuel Cortés Que puede quedar Eliminado El día de hoy Otro excelente Tome de bola Va corto Va corto Va corto Y se queda corto Y viene El tiro Para el maestro Cortés Alejandro Marina ¿Cómo estás? No se va a ir No nos han invitado Amigo Alejandro Marina A Guadalajara Saludos desde Iztapaluca Excelente transmisión Aprendiendo Este bello deporte Edgar López Jamito Sánchez Yo hago uno Con base 50 Y también hay uno Con numeración Con dígitos Pero el de base 50 Está muy práctico Ah Manuel Cortés Lo agarra Hizo muy buen Emplazamiento Un sistema plus Pero alcanzó A agarrar un poquito La bola Antes Y no alcanza A hacer carambola Saludos desde Ocotlán Jalisco Excelente transmisión Gracias amigo Juan José García Gracias a ustedes Lleven al maestro Roland a Tortas De las 12 A ver cuántas se come No, no sé La máxima potencia No, no sé Creo que no Iberto Aristizaba La agarra Perfecto Va a hacer carambola Va a hacer carambola Carambola Para Iberto Aristizaba Taza Rosana Y solamente a dos carambolas De ganar El maestro Colombiano Heriberto Aristizaba Y solamente a una Y ya se acostumbra El maestro Casquillo Que aquí la cantan La carambola La máxima impotencia A una carambola Y en este momento Se puede estar terminando La partida Se va, se va, se va Ah, y se alcanza a ir Francisco Pérez González Saludos Daniel Álvarez ¿Qué taco usa Casquillo? ¿Sabes Carlitos? No, no Parece que es uno Un colombiano Déjame ver ¿Qué taco estás usando Casquillo? ¿Qué taco estás usando? ¿Cuál es? ¿Longoni no? ¿Longoni? ¿Longoni? Taco Longoni Del maestro Aristizabal Saludos Ramos Ah, Villar el Dorado Del amigo Abraham Rangel Fernando B.C. Este jugador Casquillo Es muy bueno Pero hace muchos panchos Cuando falla carambolas Pues es que es su forma de ser Amigo Fernando B.C. Pero sí, tienes razón René Benítez Acaba la partida Y gana Ariberto Aristizabal Mándale un saludo A mi princesa Renata Que está acostada aquí Conmigo Siempre escuchando Las transmisiones De mi hija Hasta los conoce Por la voz Saludo para la princesa De René Benítez Renata Un saludo Bueno Francisco Pérez González Nos vemos Nos vemos en la próxima transmisión Aquí con el amigo Carlitos En la página Villar Online New Edge Que da mucho gusto Que haya yo contribuido bastante Lo hago de mucho corazón Para tener más y más audiencia Mejores transmisiones El amigo Carlitos Ha hecho un gran esfuerzo Para tener Gran equipo Y ahí ponemos Nuestra aportación Nuestro granito de arena Pasamos el micrófono A Carlos Sí bueno Este Ya por el día de hoy Ya Nada más vamos a transmitir Hasta ahorita Nos vemos el día de mañana Mañana yo llegué Un poquito tarde Tengo un compromiso Pero va a estar Ramón Sandoval Aquí con ustedes Nos vemos Y el viernes Son las finales Nos vemos en la próxima transmisión Amigos Y vamos A poner La cámara En La partida De Cris Muñoz Se hace una carambulera Aquí Y Villar Online Se termina Nos vemos amigos Bueno amigos Buenas noches Que descansen Tenemos un compromiso Mañana Esta mañana ganó El casquillo Casquillo pasa La Siguiente fase Marcador final Dieciocho A treinta Le gana Cortés